Música Gente, esto es Camboriú Amario Gente, ¿cómo están? Seguimos en Brasil, en este caso vinimos a la ciudad de Camboriú Una de las ciudades más famosas de acá de Brasil Que queda cerca de donde estábamos recién hace un par de videos Que eran Canas Vigras Así que quédense porque les voy a mostrar que hacer en Camboriú en un día Porque vamos a estar un día completo acá en esta ciudad Así que acompañen Camboriú, una de las ciudades más conocidas acá de Brasil Especialmente por la playa Está muy cerca de Fernópolis Así que pueden venir en una hora y media Este día más o menos en bus Nosotros vinimos en excursión Y nos costó 100 reales a cada uno Por persona Serían como 50 días, 50 vueltas Y ahora vamos a hacer un par de cosas ¿Qué hacer en Camboriú? Hay muchas cosas para hacer Como el Cristo Luz La playa, que obviamente es lo más turístico La praia de Laranjelas Que es la más famosa Y subir en teléférico Que se llama Parque Unprayas El acuario Hay un zoológico Hay muchas cosas para hacer Nosotros vamos a hacer algunas Las vamos a hacer en este video Vamos a empezar por el Parque Unprayas Que es el teléférico Vamos a empezar ahí Ahora le digo los costos Cuando compremos la entrada Estamos esperando que venga el guía Para entrar acá Para comprar los tickets Y les voy a mostrar Para ir al teléférico Que se hubiera este edificio En el centro Caminás por un puente Que queda por arriba el agua Y bajás allá Es el lugar verde Ahí está el teléférico Que se llama Parque Unprayas Y dentro del parque Hay cosas para hacer Así que vamos a hacer un par de recorridas La cagada Que nos acabamos de entrar Que al Cristo Luz No vamos a poder ir Porque no nos da el tiempo Miren gente De lejos podemos ver El centro de Camboriú Es el centro Que lamentablemente en este video No sé si vamos a llegar Pero bueno Vamos a llegar a la playa Laranjelas Que esa sí es la más famosa Acá Más allá de esa Que es la principal Es como la de Copacabana Digamos Hay una playa especial A la que vamos a ir Con el teléférico Tenemos el puertito de Camboriú Con todos los yates De millonarios Y estos edificios Que parecen a lo de Dubai Al estilo Dubai Porque es una ciudad más barata Que Canesbier O sea que es Frananópol Pero no da la impresión Da la impresión De ser mucho más lujoso Cuando vaya a comer Le voy a mostrar Porque por ahora A nivel costo No tengo ni idea Pero al parecer Hay muchos edificios más de lujo Es una zona más A lo que sería Punta del Este A lo que sería Puerto Madero Un museo Gente de autos antiguos Con música country ¿Escucharon? Están esperando que venga el guía Esto de venir de excursión Por momentos me aburre No me gusta Tengo que decir la verdad Prefiero que vengan Si vienen Vengan solo gente Allá está el teléférico Que sube y baja Bienvenido al parque Unipraes Unipraes porque Une las playas ¿Será? Une dos playas Une la playa de Camboriú Por la playa De Laranjelas Con las hebras Gente Miren también Acá hay entradas Y paseos Para los barcos piratas Como hicimos en Canasvieria Si no vieron ese video Se lo dejo acá arriba Pero también hay barcos piratas Se ve que en En todos los lugares En Camboriú Bueno vamos a ver La parte del embarque Nos costó 60 reales La subida Y la vuelta ¿Por qué la gente Pone freno de mano de lana? Bueno gente Los tickets están acá Tickets De ingreso Al teléférico Así que vamos 8 personas por cabina Gente Máximo Demora como 20 minutos 15 minutos en subir Medio rápido Miren la fila Gente La recalcada Miren lo que es la fila Gente Ya tomamos el teléférico Ahí está la playa de Camboriú Aquí está la calle de Camboriú Aquí está la carretera Llegamos a esta parte Como la de los senderos Acá en la mitad del cerro Deben haber tickets Para No Esto es de los Esto es una casa La casa de los elfos ¿No? Sí Seguimos La sacona La casa de los elfos La casa de los elfos No sé qué será Vamos a ver Parque ambiental Encontramos alguna cosa ¿Para acá es la casa de chocolate? No sé Mira A ver si vemos alguna mantis Algún bicho Prácticamente estamos dentro del morro Ojo Si no se nos cruza Una serpiente Una cobra Una no sé qué Una dormidera Pero no tiene pinta De encontrar Deben estar escondidos Los bichos Sí Sí Pero no deben ser venos La guía Seguranza Ahora tenemos que hablar De las letras en portugués Viste que es como que Le sacaron letras De español Y le metieron palitos Básicamente Seguranza Atenzado El camino to link Ojo con los pumas Nada mentira Hay un lugar creo Para acá por Brasil Que en el parque dice Ojo con los pumas Se agarra un pumas Te mata Esto es un karting Acá sí Esto es la prueba de todo El programa Acá te quedás Sí Comer cucaracha No se puede fumar Cuidado con las crianzas Que no abracen Una serpiente A ver acá Carteles Mirante Casa de chocolate Mirante Mirante Oratorio Arbolito Fritz Müller Bueno vamos para ese arbolito No sé qué El arbolito Vamos para acá Después vamos para allá Que para allá Hay más cosas Pero vamos primero Acá que hay Hay gente que hace karting Karting no ¿Cómo se llama eso? No sé Como un karting Se puede hacer acá en el parque En el parque Un praia Ahora vamos a un mirador Se llama Thomas Müller No ¿Cómo era? Müller ¿Para dónde será? Hay murciélagos Mamá Ojo Murciélagos de montes Y hay un pajarito Bueno Acá está un mirador Metí ahí en las plantas Llegamos al mirador La segura Mirador Que va a Camboriú Allá está Camboriú Gente No se ve por los árboles Pero está bastante No Mirá la vista ¿Qué vista que es? Es barco pirata Gente Esto es Camboriú Esto es Camboriú Enorme Es una playa enorme Mirá hasta dónde va Es tipo a lo Dubai esto Bueno gente Allá nos bajamos nosotros Le voy a caer acá en el dedo Esta es la playa de Camboriú Y allá arriba del todo No sé si lo van a ver Está el Cristo Luz No creo que ni lo vean Por esta cámara Pero Hay edificios que deben tener Unos 60 pisos ¿No? Miren lo que es eso Eso es enorme Es más grande que el morro Aquel también Y allá está el barco pirata Se ve que están haciendo tours Acá Y eso gente Es un crucero ¿Por qué la decía? Porque la gente capaz que no sabe No tirar objetos Igual hay gente que tira basura Pero esto está bastante empinado Bueno gente Nos vamos al mirador Y acá Camboriú vamos a ir a un lugar Que dice casa de chocolate Que está por acá Por los senderos De la cima del parque Un prae Esta es la casa de chocolate Gente Casa de chocolate Una cafetería Una casa de chocolate Es como una cafetería Es la mitad de la monta No es como la de Bariloche Será de verdad Hay un cosito ahí Mira un oratorio No, esto es mero que es Para orar No, por un oratorio Para orar Y por acá hay un mirador Que seguramente Mira Ahí la vertija Debe dar para el otro lado Que jodido de haber sido Hacer todo este parque ¿No? Porque en el medio de la nada Atención con las serpientes Y las arañas Ustedes una línea de pretensión Debe dar la posibilidad De que se encuentran En las toques Y notifiquen Inmediatamente A nuestros orientadores O sea Grita como un salvaje Prácticamente Que va a avisar Mira Eso es el tren creo Y ahí está la tirolesa Para bajar en tirolesa Y acá está el mirador No, no Y salimos Otro mirador Del otro lado Uuuuh Otro shopping Metido a la nada Bueno gente Este es El otro mirador Que queda al otro lado Acá en el parque El parque Un praias Que da para la praia Laranjera Que ahora Acá vamos a ir nosotros A esa playa La praia Uh Me vea como está el agua No, me vea como está el agua Boludo Transparenchi Ahí vamos a ir Ahí está la baja Miren gente Este es el océano Infinito Del océano Atlántico Bueno Llegó el momento De bajar los teleféricos Y bajar a la playa Laranjera Vamos arriba Acá pueden comprar cosas Hay como toda la parte De souvenir Y cosas para comer Solo no van a comprar nada Estamos bajando ahora A la playa Laranjera Gente Llegamos a la playa La laranjera O a la zona La playa está ahí Ahí están los teleféricos Que recién nos bajamos Y vamos a comer Y luego vamos a ir a la playa Tenemos un hambre Y no podemos más Así que Vamos a almorzar A un buffet Bueno gente Vinimos a comer Un buffet libre 45 reales Te viene con una caipirinha Te puede servir Tipo es buffet libre Puedes servirte la caipirinha Que quieras Yo le pedí esto Carne, vaca frita Y hay una cosa ahí abajo Que no sé ni qué es Así que Comemos y nos vamos Para la playa Muchas gracias Todo esto parece A los ríos de janeiro Pero en medio de Copacabana Bueno llegamos a la playa La laranjera La que dieron hace un ratito Por el teleférico Llegamos Tremendo el paisaje Gente Playa Y morro atrás Tiene el agua Gente Verde, verde Está más verde ¿No? Ah con los lentes Con los lentes La veo más verde Viste que hay un cartel Que dice Calidad del agua Para baño Viste Camorío Se ve Camorío Llego Que es impresionante Gente Playa Llan En Sheilas Muy linda Un poco fría el agua Un poco fría Te voy a meter ¿Va gente? Cortamos Y volvemos Cuando me meta Y sale Bueno gente Ya nos vamos a la proya De las laranjeras Vamos a cruzar de nuevo En el teleférico este Con el mismo ticket De ida Podemos volver Y vamos a la proya De Camorío Del otro lado Para ver como es Así les muestro Las dos Esta está llena de gente Hasta la llena de gente Es mal El agua divina Me tiré y todo Y ahora vamos a ver Como está la otra La otra está muy grande Así que vamos a tener Más lugar para nosotros Bueno gente Volvemos Volvemos Gente volvimos a la tierra Volvimos a la tierra Ya estamos en La otra parte de Camorío Volvimos a donde estamos antes Y ahora vamos a ir A la playa De Camorío Pero antes Vamos a entrar a un museo Vamos a ver Si lo podemos guardar afuera Capaz Museo de Autos Clásicos Que está acá En Camorío Está por acá afuera Miren Con música country Bueno gente Este museo El museo automóvil Bueno gente Acá está el coche del museo Los tickets son 59 reales O media entrada 30 reales Que es como una parte sola ¿No? Miren lo que es este auto Gente Un clásico De los clásicos De los clásicos Yo no sé nada de auto Gente Pero Es un Cadillac Series 62 Del 59 Es de las películas ¿No? A lo Elvis Presley ¿Se acuerdan de esta marca En Uruguay Que hubo? Texaco Desapareció creo Es un dispensador Viejo Es más La calle tiene Número No hay nada peor Que la calle Tenga número Número Ojo Tantígras ¿Cuántos pisos Tiene ese edificio Gente? Casi ni se ve 30 40 pisos Más Bueno Llegamos a la calle A la avenida Principal de Camorío La avenida Atlántica Esta es la playa De Camorío Que es bastante grande Hay mucha arena Tipo mucho espacio De arena Vamos a tener que caminar Como 3 cuadras Para llegar al agua Vamos a cruzar Como Uruguayo O sea Como el culo Miren esto Mateo Va a tener que sacar fotos Es como Copacabana ¿Eh? Esto es igual a Copacabana Tiene la misma O el mismo diseño O la misma baldosa Pero es igual a Copacabana Gente Bueno Llegamos a la playa De Camorío Así que no vamos a meter el agua Como en todas las playas Así que voy para ahí Bueno gente Un poquito de playita Acá hicimos Y ahora vamos a caminar Un ratito por el centro Porque tenemos Nos quedan 2 horas Para más o menos recorrer Luego vienen a buscarnos El transporte Digamos el guía Para llevarnos de nuevo A Florianópolis Así que si te gustó este video Gente Suscríbanse La like Compartalo Pero ahora bueno Vamos a caminar acá Por el centro De Camorío Perdón por mi peinado Se hace lo que se puede Cuando se te moja Con la playa Te queda todo Todo duro el pelo El pelo Así que hago Lo mejor que puedo Este es el hotel Gente donde compró Neymar El segundo más alto De Sudamérica Teatro no lo tenían El segundo más alto De Sudamérica Bueno gente Seguimos caminando Y compramos un heladito 18 reales No es tan barato La verdad es que Camboriú Me pareció mucho más caro Que Florianópolis Quizás alguien Que estuvo más tiempo Lo puede chequear Confirmar Pero para mi Los precios son Más elevados La verdad Que en Canasvieiras Donde estamos alojados Bueno gente Al final nos llegamos Al centro centro Pero bueno Recuerrimos bastante Camboriú Lo que nos dio el tiempo Ya nos vamos a Ahora Ir a buscar el bus Que nos devuelve A Canasvieiras Así que si les gustó este video Gente Suscríbanse La like Compártanlo Tengo muchos videos de Brasil Que pueden ver Así que si les gusta Este lindo país Tienen muchos videos Para ver en mi canal Si van a reservar hoteles Seguros Alojamientos Tengo en la descripción Enlaces Que pueden ahorrarse Un dinero Así que Utilicenlo Si se van de viaje Gente Y nos vemos